Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 4 de febrero del 2022 y empezamos de una vez con el pronóstico del día viernes, el resumen del día jueves lo tendremos al final del video empezamos con este encuentro por la segunda división española, juega Burgos contra Alcorcón vamos por la opción doble oportunidad a favor de Burgos, por una cuota más alta, apuestas sin empate a favor de Burgos vamos por este pronóstico ya que Alcorcón es el último en la tabla, es un equipo que viene bastante mal vemos aquí sus partidos jugados como visitante, en toda la temporada este equipo ha perdido todos los partidos como visitante con excepción del partido con Huesca que terminó empatado y el partido con Mirandés que lo ganó son 13 partidos de los cuales ha perdido 11, una racha totalmente negativa entonces vamos por la opción doble oportunidad a favor de Burgos para una cuota más alta, apuestas sin empate a favor de Burgos seguimos con este partido por la tercera división de Francia, juega Bolognier contra Annecy vamos por la opción doble oportunidad a favor de Annecy, este equipo es tercero en la tabla se encuentra a dos puntos del líder, se encuentra en puestos de clasificación, puestos de ascenso mientras que Bolognier es el último en la tabla, prácticamente ya está descendido este equipo viene 13 partidos seguidos sin victorias vemos los partidos de Bolognier, prácticamente lo pierde todo viene a perder 4-0, una racha bastante mala y se enfrenta con Annecy, un equipo que viene a tener buenos resultados, que está en la lucha por el ascenso entonces vamos por la opción doble oportunidad a favor de Annecy luego tenemos este encuentro por la primera división mexicana femenina, juega Querétaro contra Guadalajara femenino vamos por la opción gana Guadalajara, este equipo en estos momentos es líder vemos que está teniendo un buen inicio de temporada, viene de tres victorias seguidas el equipo de Querétaro viene a perder 4-2 contra León, esperemos que Guadalajara continúe con esta racha ganadora entonces vamos por la opción gana Guadalajara femenino luego tenemos este encuentro por la segunda división de Países Bajos juega el equipo de Young Ajax contra Young Az vamos por los tiros de esquina por la opción más 7.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina vamos a ir por este pronóstico ya que en los últimos 5 de 6 partidos jugados por Az siempre hubo más de 10.5 tiros de esquina continuamos con dos partidos por la segunda división de Suiza primero tenemos Zamax contra Schaffhausen vamos por los goles por la opción más 1.5 goles para una cuota más alta puede ser total asiático más de dos goles o más 2.5 goles esta liga es muy buena para este mercado vemos por acá los últimos partidos jugados por Schaffhausen partidos con una buena cantidad de goles con marcadores como 3-1, 2-2, 5-2, 3-3 entonces vamos por la opción más 1.5 goles pero una cuota más alta puede ser total asiático más de dos goles o más 2.5 goles luego tenemos el partido de Badus contra Winterthur se enfrenta el primero y el segundo en la tabla son dos de los equipos más anotadores en esta liga con 37 y 36 goles a favor y en los últimos nueve partidos jugados por Badus siempre se anotaron más de 2.5 goles una racha que nos da confianza para este encuentro y como muestra de la calidad que tienen estos equipos para el mercado de goles el último partido de Badus terminó 4-4 un marcador bastante alto el último partido de Winterthur terminó 3-0 entonces vamos por la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más 2.5 goles por último tenemos el partido de Cortuloa contra América por la primera división de Colombia pero antes de recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram teníamos la promoción 2x1 esto era con motivo de las eliminatorias ya no tenemos la promoción felicitaciones a todos los que alcanzaron a ingresar y tenemos otra gran promoción en este caso con Bet Winner una de las mejores casas de apuestas en estos momentos muchas veces en los comentarios me ha preguntado qué casa de apuestas es la que utilizamos porque dicen que en la que las otras personas tienen no tienen todos los mercados o les aparecen los tiros de esquina con un número más alto no les aparece la opción más 1.5 goles y es muy común que no les aparezcan las mismas opciones mercados asiáticos con Bet Winner tienen todas las opciones tienen las mejores apuestas apuestas combinadas de un mismo partido también cuotas excelentes y también si ingresan con el código full game tienen acceso al bono de bienvenida de hasta 500 mil pesos colombianos o 130 dólares si están fuera de Colombia el link de registro se los debo en la descripción y en el comentario fijado ustedes ingresan a este link llenan todos los datos que les pidan en el menú y ponen el código full game y de esta manera ya tendrán su bono promocional de 500 mil pesos o 130 dólares como máximo una casa de apuestas totalmente recomendada y también tenemos nuestro VIP donde tenemos cuotas más altas apuestas combinadas y asesoría personalizada para acceder al VIP den escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de telegram arroba fullgame04 para el partido de América contra Cortula vamos por la opción doble oportunidad a favor de América para una cuota más alta apuestas sin empate a favor de América vemos que América ha tenido un buen inicio de temporada viene ganarle 3 a 0 al Bucaramanga está invicto en lo que va de esta liga mientras que Cortula es un equipo recién ascendido no tiene la jerarquía que sí tiene el América entonces vamos por la opción doble oportunidad a favor de América para una cuota más alta apuestas sin empate a favor de América ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día jueves donde acertamos en el partido jugado por Mumbai City contra Mohumbagán por la primera división de India acertamos en la opción más 1.5 goles anotaron 2 goles después por la segunda división de Portugal en el partido entre Trofense y Porto B acertamos en el pronóstico más 8.5 tiros de esquina hubo 9 por la Copa de Rey en el partido entre Betis y Real Sociedad también acertamos en los tiros de esquina en la opción más 7.5 tiros de esquina hubo 13 en el partido jugado por Equidad contra Río Negro teníamos la opción más 1.5 goles finalmente este partido terminó 1-0 a favor del equipo visitante y en el partido jugado por Camerún contra Egipto habíamos ido por los tiros de esquina por la opción más 6.5 tiros de esquina al final hubo 8 tiros de esquina contando el tiempo extra no todas las casas de apuesta tienen en cuenta estos tiros de esquina en el tiempo reglamentario tenemos unos 5 tiros de esquina esto ya depende de cada casa de apuestas y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video